¿Qué es la declaración inicial? Desde actos de corrupción como reformas estructurales que no vivieron en el punto inmediato y muchas cosas, ¿no? Pero que al final lo que yo decía y que seguiré repitiendo es que la única forma en la que se pueda dar una continuidad al instituto político es con la democratización del instituto. Y al decir democratizar quiere decir que en la militancia podamos elegir quién queremos que sea el que lleve las riendas en el municipio, quién queremos que sea el que lleve las riendas en el Estado y quién queremos que sea el que lleve las riendas a nivel nacional. Si no lo hacemos y seguimos imponiendo es seguir haciendo las mismas cosas y es sentenciarnos a los mismos resultados.